Hoy nos sumergimos con la ayuda de Marco Reina en el mercado sudamericano para traeros un once de jugadores sub-23 que podrían jugar en la Premier League el día de mañana. Bueno, Marco, es como gran conocedor del fútbol americano, de hecho, no el fútbol americano del deporte, el fútbol de América. No, del otro, el de las yardas, poco. Ni idea, ¿no? Ni idea. Bueno, en México conocí un poquito, porque, claro, aquí en España por el horario es difícil de seguir, allá lo siguen mucho, y me acabé conociendo la normativa, vi alguna Super Bowl entendiendo lo que pasaba, cosa que antes no me pasaba, y ya está, lo cual no me convierte ni en experto ni en apasionado de ese deporte. ¿No te fuiste nunca un domingo a Jutters a ver un partido de fútbol americano? Bueno, igual una Super Bowl, por ejemplo, pero algún partido igual vería ahí, pero bueno, que podías ver eso como la NBA, como la UFC, o sea, al Jutters puedes ir a ver lo que quieras. Sí, sí, lo que quieras. Y aparte puedes ver deporte también, puedes ver partidos también. Es verdad, es verdad. Bueno, hoy traemos un once de futbolistas sub-23 sudamericanos que tienen proyección para un día jugar en Europa, y por qué no, en la Premier League. Ok, primera precisión que quiero hacer, antes de hacer otras precisiones más, es que ahora, con el cambio de la normativa tras el Brexit, los futbolistas sudamericanos lo tienen más fácil para jugar en Inglaterra que antes, porque ahora hay un sistema de puntos según el cual, pues te dan, hay un baremo, tienes que llegar a 15 puntos, y te dan puntos por jugar competiciones continentales, es decir, Libertadores, Sudamericana, según el club desde el que vengas, etc. Con lo cual, ahora es más fácil, porque antes se basaba simplemente en tu participación en la selección nacional, con lo cual tenías que ser un fijo en la selección nacional de tu país, ahora no, ahora según donde juegues, si has jugado competiciones continental, es más fácil. Así que, muchos de estos jugadores que antes no habrían podido obtener un permiso de trabajo, ahora sí lo obtendrían gracias al cambio de normativa. Bien. Vale, varias precisiones que, Marcos, tú querías hacer. La primera, vamos a hablar de jugadores nacidos del 97 hacia adelante. Exacto, que sería como la selección olímpica, entonces hacer jugadores jóvenes, podría haber puesto mayores, pero no, la idea es hacer jugadores con proyección, que por mucho que haya jugadores que son mayores de esto y que lo están haciendo bien en Sudamérica, no los voy a poner, voy a poner jugadores jóvenes, eso es lo primero. Lo segundo es que, bueno, pues yo veo mucho fútbol, veo Premier, veo Liga Mexicana, veo Liga Española, la Champions, etc. Pero, bueno, intento conocer el mercado lo mejor que pueda, pero no puedo abarcar absolutamente a todo ni conocérmelo con toda la profundidad que uno podría que se dedique a esto al 100%. Por lo cual, lo que quiero decir es, seguro que me voy a dejar alguno, los que estén viendo el vídeo, alguno. Oye, ¿cómo es que no apuesto a tal? Bueno, pues igual no lo conozco todavía, o igual es que he preferido otro, que esta es otra. Por si acaso, aprovechemos y ponedlo en los comentarios, jugadores importantes, jóvenes de vuestras ligas, de los países donde estéis viendo, pues oye, que si en Paraguay, fíjate en este, que si en Uruguay está no sé quién, que igual todavía yo lo desconozco, pues así me ayudáis y podemos encontrar alguna perla gracias a vosotros. Y el día de mañana, el jugador que te recomiendo en abajo, imagínate que te lo llevas a México. Pues mira, por ejemplo. Gracias a vosotros, mira, qué bueno. Y lo siguiente, he intentado poner también jugadores de más de una y dos nacionalidades, o sea, intentar buscar de más de tres o cuatro países. No he puesto a ningún chileno, que no se me enfaden los chilenos, que me gustan mucho y que ya dije que he dirigido media selección chilena prácticamente, entre varios equipos, pero es que los chilenos buenos actuales están ya en Europa, y los que están en su liga, salvo que no los he descubierto aún, no he encontrado ninguno que me guste más que los que he puesto en esta lista. Por lo cual, pues por ahí va la cosa. ¿Ok? Apreciaciones iniciales. Muy bien, perfecto. Pues si te parece, comenzamos ya por la portería, donde tenemos a un futbolista, atención, yo alucino con esto, de la Serie B de Brasil. Sí, aquí es un poco extraño lo que voy a poner, es un caso extraño que es el de Iván Cuaresma. Iván Cuaresma. Es el portero de la Selección Olímpica de Brasil. ¿Vale? Y juega en el Ponte Preta de Segunda División de Brasil. ¿Por qué? Claro, dirán, oye, si es tan bueno, ¿por qué juega en la Segunda División de Brasil? Parece ser que el dueño del equipo sabe que tiene ahí un diamante en bruto y lo quiere vender caro. Dice, oye, a ver, tengo un jugador que es top, que va a ir con la Selección Olímpica, pues tengo que sacar dinero de aquí. Entonces, hasta que no le paguen lo que el tío quiere, no lo vende. Pero es un muy buen portero, o sea, es de los mejores porteros de Brasil, que precisamente por eso va a la Selección. Es un portero estilo Courtois, o sea, mide 1,98, pero es rápido y ágil para lo grande que es. No suele cometer errores, hace paradas súper estéticas y difíciles. Con los pies no está mal, no es súper, súper top, pero no está mal. Entonces, creo que es un portero interesante, que acaba de cumplir 24 años, que por tanto es joven y más para ser portero, y que sería muy interesante en algún momento verlo en Europa, que, bueno, si lo normal sería verlo en los Juegos Olímpicos, salvo que alguien lo fiche antes, pues en los Juegos Olímpicos deberíamos verlo ahí. Muy bien, ¿un poco tipo Dida? También, también, ¿por qué no? Que además la escuela de porteros brasileña balanza, pero a lo loco. Alisson Ederson, tenemos un montón en Inglaterra. Y estaba Julio César antes, top también. Que jugó en el Quipiard también en Inglaterra. Muy bien, vamos con la defensa y comenzamos con un futbolista, bueno, este ya más conocido, lo conozco hasta yo, imagínate, de River Plate. Bueno, ¿no es el equipo? ¿Pero el jugador también o no? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, Gonzalo Montiel. Para mí, de lo que conozco, es el mejor lateral derecho del conteniente americano. De arriba a abajo, es el mejor lateral derecho que yo he visto allí. Me parece un jugador top, pero para jugar en cualquier equipo de Europa. O sea, que lo puedes meter a cualquier equipo de los buenos. O sea, me parece un jugador de ese nivel. Es un lateral ofensivo, que es fuerte para ser lateral, mide como 1,78, porque te encuentras laterales a veces que son muy pequeños. Este de aquí es grande, fuerte, pero técnicamente muy, muy bueno. Capaz de desequilibrar en uno contra uno en ataque, difícil de pasar en defensa, competitivo, argentino, de estos que van a todo. Que además, a la hora de querer un juego combinativo, puede jugar perfectamente cualquier propuesta combinativa. Entonces, pues nada, es un equipo, es un lateral clave para Marcelo Gallardo en River, que debería ser una venta cara a Europa, que ha sonado que igual Monchi está un poco ya detrás de él, lo cual me parecería una buena idea y que es internacional por Argentina. Entonces, pues nada, Gonzalo Montiel, crack. Montiel, que sin duda calificaría ya para obtener un permiso de trabajo en Premier League, así que si de repente alguien quiere un lateral derecho, pues Montiel puede ser una buena opción. ¿Lo verías qué? ¿En un equipo de media tabla, por ejemplo? Es que lo veo para cualquier equipo. El Everton, por ejemplo, necesita esa posición. Pues podría encajar, pero sin ninguna duda, vaya. Ya tuvo a Funes Mori hace un tiempo. Ya, pues Montiel podría encajar. Y a uno malísimo se llamaba Denis Stracualursi. Ya. Malísimo era. Bueno, o sea, era malo y de difícil pronunciación. Sí, sí, sí. Lo tenía todo, lo tenía todo. Pobre Denis. Bueno, vamos ahora con un futbolista paraguayo. Si vamos con Saúl Salcedo. Ahí dirían Salcedo, ¿no? Porque las C no las pronuncias. Saúl Salcedo. Sí. Este es de los que hay ahora mismo, de los que más me gustan, teniendo en cuenta, otra vez, que son sub-23. O sea, no, es que tal central de tal... Pues claro, los de Boca, los de River, generalmente, son todos mayores de eso. O en Brasil, la mayoría de los centrales son todos más veteranos. Jóvenes, está este chico internacional por Paraguay, que ha vuelto al Olimpia de Paraguay. Estaba en Huracán, de Argentina. El Olimpia es junto a Cerro Porteño. Son los dos grandes de Paraguay. Y es un central que está bien, que es un jugador que, con balón, también es un jugador que está bien, no es súper, súper top, pero juega bien con balón, que es muy rápido, corriendo para atrás, que gana sus duelos individuales, que de cabeza es un monstruo, va muy bien por arriba, como todos los paraguayos. O sea, de hecho, si eres paraguayo de cabeza, vas bien seguro. O sea, yo creo que, a ver, de pequeños les tira una pelota y si no le da bien, lo ponen a otro deporte. No, a ver, tira de cabeza, no le das bien, juegas a lo que quieras. Todo es en español, fuera de aquí. Fuera de aquí. No, 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 los paraguayos van de cabeza de locos. Yo tuve un paraguayo en Lobos, que ahora está en Juárez, Gustavo Velázquez, que de cabeza era una cosa increíble. No sé si lo comentamos algún día. Metió un hat-trick en un partido, de cabeza todo, obviamente, en Paraguay, antes de que lo fichara. Y en un entrenamiento con Lobos, una cosa que me dejó loco, partido de entrenamiento, centro desde la derecha, él como central, balón como a la espalda de la línea defensiva, y él corriendo hacia atrás, ¿vale? Salta y despeja. El balón se fue como... O sea, no salió del estadio de milagro. Yo, a ver, a ver, a ver, pero ¿qué acaba de pasar? O sea, el tipo estaba saltando hacia atrás, que ya de por sí es más difícil de remarcar. Una cosa es que tú saltes de delante hacia atrás, no, de atrás hacia adelante y despejes lejos, lo puedo entender. Pero tú saltando hacia atrás y pegar un despeje, que se fue como 40 metros para arriba. O sea, yo no entendí nada. O sea, pero ¿qué tienes en la cabeza, Gus? O sea, no entiendo. Pues nada, pues el paraguas. Le llamaban a Gus, como a casi todos los paraguayos que hoy llegan a México. Pues nada, Saul Salcedo es un poco de este perfil. Y pues vamos a ver hasta dónde llega. Lo que pasa es que si vuelve de Huracán a Olimpia, ¿qué es? Porque no le fue muy bien en Huracán, supongo. No, sí, sí, era titularísimo. Titularísimo y lo jugaba todo. Supongo que por una cuestión económica de un equipo y de otro. No me he puesto a investigar en los porqués. Pero es un jugador interesante, que sé que es seguido por muchos clubes importantes de Sudamérica. Y que, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Vamos ahora con otro futbolista de River Plate. Y es el segundo que está en este once. Sí, que es... De hecho, hay bastante de River Plate. La gente de Boca que no me mate. Pero es que en River hay mucho jugador joven, bueno, que me gusta. En cambio, en Boca la mayoría o muchos son mayores de 24 años. O mayores del 97. Por lo cual, pues ya no entran en la lista. Héctor Martínez. Es un central zurdo. Muy, muy, muy bueno con balón. Top. O sea, con balón es muy bueno. Te pega unas diagonales de 40 metros al pie espectaculares. Aparte, a lo Koeman, ¿no? Pero en zurdo. Pero además a lo Koeman, poniendo una referencia de hace 50.000 años, ¿no? Sí, sí. Podríamos igual encontrar a alguien. A lo Koeman. A lo Beckenbauer. Igual podríamos encontrar a un futbolista de esta década. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, como Baresi, ¿no? Que tal. Pues, no, pero me ha recordado a Koeman en el sentido de que no solo hace diagonales espectaculares, sino que también tira las faltas y es mega crack. O sea, que con... Pero con la zurda. Tampoco hay tantos centrales hoy que tiren las faltas, ¿no? Por eso he dicho a lo Koeman. No, no, no. Porque te pones a pensar, centrales que tiren faltas... Mucho lateral, pero central no. Central no hay. No. ¿Ves? Lo de a lo Koeman tenía sentido. Tiene sentido de cuando tira alguna a la grada normalmente. Pero te pones a pensar y no hay tantos, la verdad. No, no, no. Pues este es de los buenos tirando faltas y central. Él estuvo cedido, o sea, acaba de volver a River. Él estuvo cedido en Defensa y Justicia, que es otro equipo que lo está haciendo muy bien últimamente, precisamente en Argentina. Su entrenador era Hernán Crespo y quedaron campeones de la Sudamericana contra Lanús. En Lanús está Luis Zubeldía, que es un entrenador todavía joven argentino, que estuvo en México también, en Santos Laguna. De hecho, yo jugué contra él, aunque estuvo... Cuando yo llegué, al cabo de poco, lo echaron. Entonces, estuvo... Conocí un poco con él ahí. Pero nada, de Héctor Martínez, que es un jugador que, aparte de talento y de también rápido para correr para atrás. O sea, tenemos dos centrales muy rápidos, porque como vamos a ser muy de... Claro, claro, claro. Necesitamos gente que hay que correr para atrás. Y este rápido, también bueno en el mano a mano, bien de cabeza, no tan bien como Saul Sarcedo, pero también va bien de cabeza. Y que es un chico que salió de una villa, que tengo aquí apuntado, que se llama Ciudad Oculta. La gente de Argentina lo sabrá, que es una villa, se ve que complicada. Ciudad Oculta, suena un poco a películas de vampiros. Sí, sí, sí. Ciudad Oculta. Sí, 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 pues complicado. De hecho, él explica alguna anécdota. Pero es complicado encontrarla. O sea, él cuando salía, quedaba con una chica y tal en otro sitio. Para él no. Luego nunca encontraba su casa de vuelo. Para los demás, sí. Para él no. Porque como era Ciudad Oculta. Claro. O sea, era como lo de Hogwarts, ¿no? Sabes esto de aquí, de Harry Potter. Él sabía dónde había que tocar para llegar. Pero tú si quieres llegar... Imposible. Imposible. Ciudad Oculta. Ciudad Oculta. Oiga, pregúntase a alguien. Oiga, perdón. Ciudad Oculta, A. Ah, no lo sé. Sí, sí. No se lo puede decir. No, no. Bueno, de hecho, es como esto de aquí. Oye, disculpa. ¿Es el servicio secreto? Ah, te hacen así. Es un chiste nuevo este, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo a las referencias, ¿eh? Cuman. Es el servicio secreto. Hago así y claro, tengo 63 años, ¿no? Bueno, pues nada. Ciudad Oculta, de estas villas chungas, que parece ser que el padre de joven, pues, estuvo ahorrando para comprarle unos botines y a los cuatro días se los robaron ahí dentro. No me digas. Hombre, unos botines que brillaban mucho, muy bonitos. Estos son para mí. Entonces vino el tipo mayor y se los robó. Qué pena. Pero bueno. Pues me alegro de que le vaya bien ahora. Pues al que le va bien, Sahel. Ahora se puede comprar 27. Al que le robó no creo que le vaya tan bien. Entonces nos alegramos por Héctor. Héctor David. Central Zurdo, pues mira, tengo una cosa. La podemos colocar en el West Ham. Porque Ángel Ocbona, por desgracia, no va a durar toda la vida. Claro. Y necesitaremos otro Central Zurdo. Pues mira. Y además si viene de defensa y justicia, me gusta. Sí, sí, sí. Defensa y justicia. Defensa y justicia. Defiendes y luego aplicas la justicia. Correcto. Bueno, aunque luego se ha ido a River Plate, que es donde está ahora mismo. Ya, ya, ya. Del estilo de Martínez Cuarta, pone aquí. Sí, que Martínez Cuarta es un central que ya lo han vendido a Europa. Lo han vendido a la Fiore. Es titula indiscutible. La Fiore juega con línea de tres. Y él es uno de los jugadores que lo ficharon ahora hace poco. Y le está yendo bien. Y bueno, es del estilo. Entonces es como que el jugador que viene a reemplazar a Martínez Cuarta, que es un jugador que, bueno, que si lo ficha la Fiorentina, pues lo podría fichar también en algún equipo mediano o bajo. De West Ham. Por ejemplo. De West Ham. Muy bien. Y vamos ahora con el lateral izquierdo, que procede de Brasil. De Brasil. De Brasil. Guillerme Arana. Guillerme Arana. De Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Como mola. Sí. Estaba entre él y Matías Viña, que es un uruguayo lateral, también internacional por Uruguay en su caso. Pero hablé con gente de Brasil y conozco que trabajan en clubes de Brasil. Y me dijeron que Arana ha sido el mejor lateral izquierdo del último Brasileirao. Brasileirao. Que es un jugador que ya apuntaba maneras. De hecho, pertenece al Sevilla. El Sevilla lo fichó. ¿Pertenece al Sevilla? Pertenece al Sevilla, pero no le fue tan bien porque era muy joven. Esto pasa y vamos a ver en esta lista más de un jugador que le ha pasado esto. De realmente tener un potencial muy grande, ficharlos de muy jóvenes, que no les vaya bien porque eran demasiado jóvenes cuando llegaron. Y volver a su país. Y volver a su país o que poco después la puedan romper. En el caso de Arana, le pasó igual, que llegó muy joven. Él pertenecía o salió de Corinthians, lo ficha al Sevilla. En el Sevilla no acabó de funcionar tan bien y ha estado cedido. Ahora en el Atlético Mineiro, que ha quedado tercero a tres puntos del campeón que ha sido el Flamengo. El Flamengo de Rogerio Seni, por cierto, el mítico portero lanzador de faltas. Mira, si no había centrales lanzadores de faltas, porteros menos. Creo que Ederson es muy bueno en penaltis. Ah, mira. Pero no creo que se atrevan a hacerle tirar a alguno. No, falta eso. Lo veo complicado. Pues sí. Pero Rogerio Seni es el entrenador del Flamengo que entró durante la temporada, si no me equivoco, en sustitución de Domènech Turrén, el que era el segundo de Guardiola, que acabó en el Flamengo. No le fue del todo bien. También es verdad que era un modelo de juego que necesitaba cierto periodo de adaptación. Y aquí, otra vez, pues enseguida se cargaron al cuerpo técnico. Y bueno, pues con Rogerio Seni fueron de menos a más y acabaron ganando la liga de nuevo. El Atlético Mineiro, que estaba Sampaoli, que ahora se acaba de ir al Giron Dens de... No, al Olympique de Marsella, perdona. Y nada, y era el lateral izquierdo. Un lateral izquierdo típico lateral brasileño ofensivo, con buen pie, llegador, que además pone buenos centros, cobra el balón parado en su equipo. Entonces, bueno, es un jugador interesante para un equipo sobre todo ofensivo, pues tener a este jugador que ya tiene 23 años, que ya no es tan joven, y que quizá en una revancha en Europa ahora sí le iría bien. Pues nos podríamos llamar a Leicester City. Leicester City, que siempre tiene problemas porque no hay zurdos. Podría jugar ahí, de sustituto de Ben Chilwell, que se me ha hecho el verano pasado, al Chelsea. Sí, exacto. Se puede hablar en Leicester City, y además, Brendan Roches es un gran admirador del fútbol de Brasileu. Así que encaja perfectamente. Vamos ahora con el centro del campo y con otro futbolista que es brasileño y que procede de la Liga de Brasileu. Correcto, del Flamengo, que acabamos de decir que es el flamante campeón brasileño. Gerson, es un jugador, tiene ahora 23 años, ya pasó por la Roma. La Roma lo fichó de muy joven, con 19 años, lo fichó porque 20 millones de euros. O sea, que no está mal. Que estuvo cedido en la Fiorentina, estuvo teniendo minutos allí, pero por algún motivo todavía era muy joven y no le acabó de ir del todo bien, y pagó un dinero, le pagó como 12 millones el Flamengo para traerlo de vuelta. Pero me parece un crack. O sea, me parece el mejor o de los mejores mediocentros de toda América. Es una especie de Tureya ya, en zurdo y a la brasileña. O sea, el típico pivote muy fuerte físicamente que le intentan rodear y no pueden porque pone el cuerpo y es tan grande y fuerte que no consiguen quitarle la pelota, pero que técnicamente es bueno. Que tiene aparte una arrancada y una zancada larga que él con un cambio de ritmo te puede superar jugadores por dentro, que técnicamente es muy bueno, obviamente, para distribuir. Que cuando se incorpora al área lo hace con acierto, acaba metiendo goles a pesar de ser el pivote. No es un jugador de ida y llegada generalmente, pero cuando le da por aparecer lo hace con peligro. A mí me parece top. O sea, me parece un pivote que podría jugar en cualquier lado. O sea, otra vez, igual que te decía con el lateral, te lo digo con Gerson, puede jugar en cualquier equipo de nivel top de Europa. Pues lo podríamos colocar en el Arsenal, porque yo no sé si Mohamed Deleni tiene mucho futuro. No sé si Dani Ceballos va a renovar su cesión en el Arsenal, así que va a quedar un hueco. Va a quedar un hueco. Mateo Conducillo no creo que vuelva ya. Así que va a quedar un hueco junto a Xhaka, junto a Thomas Partey. Y pues Gerson podría ser un buen elemento para el centro del campo. Sin duda. Y pues internacional por Brasil, que seguramente se va a ir consolidando cada vez más como, pues si no titular, va a estar ahí compitiendo el puesto para ser titular con la selección de Brasil. Y nada, y que aparte desde que ha vuelto al Flamengo lo ha ganado todo. Ha ganado Libertadores, ha ganado el Brasil y ha ganado varias veces. Muy bien. Vamos ahora con otro centrocapista. En este caso, de nuevo, vamos a ir a pescar a River Plate. Vamos a River Plate, pero ahora no es argentino, ahora es uruguayo. Uruguayo. Surgió del Liverpool de Montevideo, que de hecho en algún vídeo ya hablamos de que ahí llevan años haciéndolo bien y sacando buenos jugadores. Y este Nico de la Cruz, crack. O sea, es un interior media punta que en un momento dado lo puedes llegar a poner por fuera si quisieras para que se metiera por dentro. Pero es más interior. Y es un jugador que como buen uruguayo es trabajador y competitivo, como lo son todos los uruguayos siempre. Pero que además técnicamente es bueno, es rápido por dentro, o sea, tiene desequilibrio para superar por dentro. No es un interior solo de control pase y de hacer fluir el equipo, sino que es un jugador que de repente recibe y rápido te hace un cambio de ritmo y te supera por dentro. Ya es internacional por Uruguay. Es un perfil, perfil Foden, aunque es diestro, ¿no? Y Foden es zurdo en este caso. Pero sí jugando por dentro, que te desequilibra por dentro en el mano a mano, que tiene llegada, que tiene gol, que tiene último pase. O sea, me parece un muy buen jugador y que yo creo que esté por menos de 20 millones no sale. O sea, que este es de los buenos y caros de América. Nico de la Cruz, un uruguayo. A ver dónde... Interior. ¿Dónde podríamos colocarlo? Es que claro, no sé si en el Leicester encajaría. Bueno, no sé, quizá en el Everton con Ancelotti. O en el Leeds también. Ah, en el Leeds, no está mal tirada. No podría ser. No está mal tirada en el Leeds, porque es verdad que necesitaba un refuerzo en esa zona. Bien tirado, bien tirado. Venga, Nico de la Cruz. Y aparte, como este es trabajador y con Bielsa o corres, o corres, pues este corre. Nico de la Cruz al Leeds, lo habéis oído aquí primero. Muy bien, vamos ahora con otro futbolista que está en el fútbol argentino. En este caso, en Racing de Aves-Saneda. Sí, este es seguramente la gente que le guste más el fútbol internacional en sí lo conocerá más. Porque ha sonado mucho esa Matiago Almada. Es como de las nuevas joyas de la corona argentina. Que bueno, que ha ido sonando para los dos equipos de Manchester. Ha sonado que lo quieren. Para Barça y Madrid. Para el Inter de Milán. O sea, el típico que empieza a hacerlo bien en Argentina. Que además es un media puntita. Físicamente es como de metro setenta. O sea, no es un media punta grande. Pero es un media punta rápido. Muy habilidoso. Técnicamente muy bueno. De estos que se te van por un lado y se te van por el otro. De estos así estilo... Claro, no sé por qué. Hoy me salen ejemplos antiguos. O sea, estoy con... No sé por qué. Ni bala. No, no. Pablo Aymar te iba a decir. Pablo Aymar, qué bueno era Pablo Aymar. Era buenísimo Pablo Aymar. Buenísimo. Pero más rápido que Pablo Aymar. Pablo Aymar tampoco era rápido. Era mega talento. Pero igual era un poco más trotón. Este sí es rápido. O sea, sí... El payaso Aymar. El payaso Aymar. Qué bueno era. De hecho, Messi era muy fan de Aymar. O sea, decía que era como su ídolo. Era lo que más me gustaba de todos esos. De Burrito Ortega. Por una época en Argentina producía ese tipo de futbolistas. Sí, sí, sí. De Alessandro, etcétera. Pero a mí Aymar me parecía el mejor de todos con diferencia. Sí. Y bueno, es un perfil de estos. Es un media punta que puede jugar de extremo izquierdo a pierna cambiada. Porque es diestro. Y de ahí se mete hacia adentro. Y empieza a desequilibrar, a tirar paredes. Bueno, es un jugador que ha sonado mucho. Que será caro también de sacarlo de ahí. Y nada. De hecho, tiene una cosa de recesión de 25 millones de euros, según esto. Exacto. Pues 25 millones o nada. Esto lo vamos a colocar en el Manchester United. El Manchester United, que está haciendo una plantilla joven. Digamos, para explotar en unos años. Y puede jugar en la media punta para darle un poco de descanso a Bruno Fernandes. Que el pobre hombre ya no puede más. Claro. Tiene que ayudarle a alguien un poquito. Puede jugar también en banda. O en banda. Si de repente quieres centrar a Rashford, pues puede colocar a Thiago Almada por izquierda. Y hay otra opción para centro del campo, también de River Plate. Hay otra opción, otra alternativa. Hemos dicho a los centrocampistas. Y tenemos otro que podría también entrar en esta medula. Sí. A este lo he puesto como interior, aunque en verdad está jugando en River de extremo izquierdo. O sea, puede jugar... Es un media punta, pero que está jugando de extremo. Esta es de mis debilidades, de mis favoritos de la lista. Se llama Carrascal. Es un colombiano crack. Crack total. O sea, de estos de buscar vídeos sobre él y decir, buah. O sea, me lo paso bomba viéndolo jugar. Tiene ahora 22 años. Es un jugador que salió de Millonarios de Colombia y lo fichó el Sevilla. Madre mía, el Sevilla. Ya, ya. Pero es que lo fichó con 18 años. ¿Y qué pasó? Con 18 años, pues eres un crío. Y parece ser que hizo cosas de crío. Que no se adaptaba. Que tuvo actos de indisciplina. Que, bueno, que se ve que era una cabra loca. Y lo acabaron cediendo a un equipo de Ucrania. Que tengo que buscarlo, porque si no... ¿Un equipo de Ucrania? Sí, o sea, generalmente me sé muchos nombres. Pero a ver, el Karpati Liviv o algo así. Pues, lo siento, no me lo conocía tanto de memoria. Tengo que leerlo. Pues, lo acaban cediendo ahí. Ya te digo, con 18 y 19 años. Se va a jugar a la Liga de Ucrania. Había una opción de compra de 2 millones de euros. Claro, los ucranianos ven que era una bestia. Supercrack. Lo compran. Y luego viene River y les paga y se lo lleva para allá. Es un jugador que algunas le han llamado el Neymar colombiano. Tiene cosas de Neymar, tiene cosas de Ronaldinho. O sea, aunque parezca la locura. Pero es el típico jugador que te hace un control imposible de donde no había. Que de repente te hace dos sombreros, así de golpe. Que parece que la va a perder y te tira un caño. Que te hace una asistencia que nadie se esperaba. Que, bueno, que te regatea. Es espectacular. Es un jugador de los vistosos. Que técnicamente es un prodigio. Que además tiene gol, tiene llegada. Bueno, me parece crack y que tiene que irse a Europa, pero ya. Bueno, pues si tiene gol no me digas más. Lo vamos a enviar a la costa sur a vivir bien. A la playa. Al Brighton lo vamos a enviar. Vale. El Brighton necesita gol y es una buena plataforma. Si ahí lo hace bien, pues ya le ficharon grande. No, no, no. Seguro. Es que en el Brighton necesitamos gol, ¿eh? Y por lo que me has dicho, este es un chico que va a dejar bien. Sí, y si el chico, claro, no lo conozco personalmente. Pero si el chico ha aprendido de la etapa de Sevilla. De cómo no hay que comportarse. Y es profesional ya de verdad. O sea, el talento que tiene es descomunal. A mí me encanta y ya te digo que visualmente es de los que más me gusta. Y yo creo que por 20 millones, por menos de 20, no sale. Bueno, hombre. Hombre, es bastante dinero, ¿eh? Pero quizás si hacer tan pagos a plazos, pues se puede intentar. Bueno, a ver, también hay que ver tema pandemia, obviamente. Es verdad. Pero que su valor de mercado debería ir por ahí, probablemente. Y si luego ya la rompen la Premier, pues se va para arriba todavía más. Es dinerito. Vamos ahora con la delantera. Y nos vamos, en este caso, antes hemos mencionado un jugador de Racing de Bexaneda. Ahora nos vamos al otro equipo de Bexaneda, a Independiente. Correcto. Nos vamos con uno de los recién salidos del horno, prácticamente. Se llama Alan Velasco. Es un extremo, tiene 18 años. Es un extremo izquierdo, pero es diestro. O sea, juega pierna cambiada. Puede jugar por las dos bandas, por eso. También de mis favoritos de la lista. O sea, es un jugador, quizás, si te pusiera una referencia actual, un poco el Rafinha del Leeds, pero en diestro. Sí. Un poco de ese estilo. Es rapidísimo, súper desequilibrante. Tiene mil recursos. Te finta y se te va por cualquier lado. Te hace bicicletas. Se cambios de ritmo. Además, se jugó ahora al inicio del año la Copa Diego Armando Maradona. Jugó nueve partidos, metió cinco goles. Tiene 18 años. En Argentina, este promedio de goles no lo hace prácticamente nadie. Y menos con 18 años y menos siendo extremo. Ahora acaban de empezar lo que es más la liga que apenas ha jugado porque estaba contagiado de coronavirus. Algo haría. Sí. Esto es muy típico de ahora. Cuando alguien se contagia, algo ha hecho. ¿Dónde ha ido? ¿Con quién ha estado? ¿Por qué se ha contagiado? Si te quedas solo en tu casa, sin hablar con nadie, no te contagias. No te contagias. Pero ya directamente tienes ese pensamiento de... Ah, ¿dónde ha ido? ¿Qué ha hecho? Algo ha pasado. Claro, estará en el antro. En el antro, efectivamente. Bueno, pues nada, que todavía no ha podido jugar porque estaba... Creo que ya se ha recuperado o se estaba recuperando ahora. Pero nada, que la gente que busque vídeos también de Carrascal y que busque vídeos de Alan Velasco, porque se lo van a pasar bien, me gusta mucho, tiene 18 años y una pintaza de locos. De esto es que los argentinos dicen, no, Alan Velasco está loco, está loco. ¿Sabes qué te hacen? Está aquí, está loco y ponen vídeos de él. Pues Alan Velasco recuerda mi nombre. Lo podemos enviar al Newcastle. Newcastle porque el pobre Alansa Máxima está muy solo buscando el desborde. Necesitan a alguien que genere también un poquito de desborde. Además, Matt Richie se ha enfadado con Steve Bruce y parece que tiene complicado volver al equipo. Miguel Almerón es otro perfil. Alan Velasco lo podemos enviar al Newcastle. Yo creo que es una buena entrada en el fútbol inglés para él. Y vamos ahora con el más joven de la lista. El más joven. Sí, este de aquí es hiper joven, pero probablemente el mayor prospecto de crack de toda la lista. Y mira que hemos dicho jugadores crack, pero este tiene una pinta de locos. Ángelo Gabriel, 16 años. Ángelo Gabriel. Ya está siendo titular con Santos, de Brasil. O sea, es el nuevo Neymar. Es fácil decir eso, pero al final sale de Santos igual. Juega muy similar, pero en zurdo. Neymar juega por izquierda siendo diestro, él juega por derecha siendo zurdo. Pero tiene un perfil. He puesto aquí que es un cruce entre Neymar y Douglas Costa, por ser el zurdo. Pero tiene cosas de los dos. Tiene cosas de Neymar, estas que de repente se mete para adentro y te tira una pared y continúa la jugada. Que además cuando corre parece que va flotando por el campo. Rápido, habilidoso. Fuerte también para aguantar choques y para imperiar espacio. Bueno, o sea, es un jugador que tiene una pinta para ser de las futuras estrellas mundiales. Yo lo que he visto me encanta. Él además tiene un dato curioso que él debutó, no en este torneo ahora, sino en el anterior, con 15 años y 11 meses. O 15 años y 10 meses, me parece. Y es el segundo jugador más joven de la historia del Santos en debutar, superando a Pelé, por ejemplo. Pero queda por detrás de Coutinho, que no de Philippe Coutinho. Sino de Coutinho, un jugador que jugó en la época de Pelé, que debutó con 14 años. O sea, imagínate. Ahora mismo esto es imposible. Con 14 años y 11 meses, qué locura. Con 14 años debutó, solo recuerdo a Coutinho y a Ricky Rubio en la CB. ¿Son los únicos que han debutado con 14 años en cualquier liga? No, seguro que hay más. Pero bueno, qué raro. Entonces, él con 15 años superó el récord de Pelé y bueno, es futura estrella que además ahora en diciembre renovó contrato con el Santos. Que aparte de ver la proyección que tiene este jugador, tiene ya, me salió una expresión un poco chunga que no voy a decir, pero que está curtido, ¿no? Seguro que ya te imaginas cuál he podido pensar. Está curtido después del tema del caso Neymar, ¿no? Cuando fichó por el Barça todo el lío de los pagos, las historias. Entonces, lo renovaron ahora y le pusieron una cláusula de 100 millones de euros. Bueno. Entonces, si quieres fichar a Ángelo Gabriel, 100 millones. O negociar. Pero que por menos no se te puede ir. Manchester City. Pues Manchester City. Manchester City, seguro. Y acabamos la lista con un jugador de River Plate, pero no el River Plate. ¿Qué estáis pensando? El River Plate de Montevideo, ¿no? El uruguayo. El uruguayo. Vamos con Matías Arezzo, que ya hablamos de él en algún vídeo, en algún momento. Tiene 18 años, es considerado el sucesor de Luis Suárez en la selección argentina. Uruguaya. Hay uruguaya, perdona. Aunque a él le gusta mucho personalmente Cavani. Dice que lo sigue mucho porque además no solo como jugador ofensivo, sino también a nivel defensivo. O sea, le gusta que trabaja por el equipo, los desmarques que tira por el equipo, no pensando únicamente en él. Y bueno, que lo tiene como referente. Matías Arezzo, que es un delantero que está batiendo récords en Uruguay de precocidad anotadora. Que es obviamente ya el líder de su equipo, que está jugando en competencias internacionales, metiendo goles. Que de hecho ya iba a debutar con la selección absoluta, creo que en noviembre, que hubo una pasa de COVID. Y que entre ellos Luis Suárez no pudo ir a la selección. Entonces lo iban a llamar a él y se lesiona. Vaya hombre, Matías, no te lesiones ahora. Entonces no pudo debutar joven, joven. Y bueno, todavía no ha podido debutar con la absoluta, pero lo va a hacer en nada. O sea, es un chico que se pronostica que va a ser la venta más cara de la historia del fútbol uruguayo. El dueño o el presidente del equipo dice que por menos de 20 millones no lo vende. Entonces que el que lo quiera que pague 20 millones de euros. Así que vamos a ver. Sí es cierto que claro, con 18 años, pagar 20 millones por un jugador que no vaya a ser titular... Bueno, claro, va a ser titular directamente, indiscutible. No lo sabemos. O sea, invertir algo así... Claro, generalmente hay muchos de estos jugadores que dan un paso intermedio antes, ¿no? Pues yo qué sé, la clásica que pasa por Holanda, que pagan no 20, sino que pagan 14, 15, 13. Y luego ya sí que hay una venta mucho mayor. Entonces vamos a ver si el Ajax de turno se atreve a hacer este fichaje para que luego dé el salto a la premia. Lo digo por la edad que tiene, pero que es un jugador muy bueno, con muy buenos movimientos, sin balón. Técnicamente está bien, no es tan prodigioso como los anteriores que hemos comentado ahora, pero que sí que es bueno con balón. Es un delantero de área, pero que también se busca la vida bien fuera del área. Que se asocia bien con sus compañeros. Que de hecho el de más joven era pivote. Era un pivote que se incorporaba y metía muchos goles. Y hubo un entrenador que le dijo, a ver, chico, ¿y si te pones de delantero? A ver qué pasa. Y metió 40 goles y de ahí ya no lo bajaron. Entonces, bueno, cuando lo vendan por 20 millones, pues oye tú, que le pasen unos pesitos, que se lo pasen al tipo que lo puso delantero. O sea, una decisión que vale millones. Sí, vale millones, sí, sí. Le podemos enviar al Southampton, porque estoy pensando que el Southampton tuvo una mala experiencia con un delantero sudamericano, que fue Pablo Daniel Osvaldo, al que recordarás bien, la cosa no acabó bien con Osvaldo, pagaron una fortuna. Y no funcionó, podría ser la revancha. Además, Hassan Hunter juega con dos puntas, así que pues tiene más chance de jugar. No sé si la Knicks va a seguir o no, si no puede competir con Che Adams, así que pues es un buen destino Southampton. Y finalmente, Marcos, querías citar algunos otros futbolistas que también podrían haber entrado en este once. Sí, bueno, simplemente algunos jugadores que están bien, que no los he puesto en la lista para no hacerla interminable, pero que son jugadores a tener en cuenta, como Gabriel Verón de Palmeiras, Julián Álvarez también de River, los de Boca que me perdonan, pero es que son muy buenos y ya lo sabréis que son muy buenos, no hay más historia. Y son jóvenes, sobre todo. Cayo Jorge o Jorge, también de Santos. ¡Oh, Cayo Jorge! O Sabio, de Atlético Mineiro, que este tiene 16 años también. Sabio, tengo la impresión de que hay como 10.000 futbolistas brasileños, se llaman Sabio. Puede serlo, puede serlo. Con V, por supuesto, todos. Sí, igual que hay africanos, se llaman Traoré, ¿no? ¡Oh, 3.000! 3.000 Traoré. Es verdad. Y entonces habrá quien diga, bueno, y españoles y latinos que se llaman López. Sí, o González. O González. Sí, es justo así, también. También hay 50.000. O Martínez. Sí. Bueno, pues todo va con la región del mundo. ¡Qué demonios! Pues sí. Pues sí. Así es la vida. Recuerda mi nombre, será interesante ver este vídeo dentro de unos años, ver dónde está cada uno. Entonces, si todos siguen en Sudamérica, me podéis matar, porque no tengo ni idea. Si tuvieras que apostar por uno. Uno. Bueno, Angelo Gabriel, que es el que he dicho. ¿Sí? Sí, pero creo que no me voy a equivocar prácticamente con ninguno. O sea, quizá los centrales puede pasar, porque de estos de aquí no tenía nada, no he visto tantos como para ver. Pero, bueno, me gustan, pero si tuviera que decir alguno, quizá los centrales, veremos, harán al lateral izquierdo brasileño si decide volver a Europa o se queda por allí. Pero los demás, vaya, son carne de Europa y bien, estoy convencido. Vamos a fijar una fecha. ¿Dos años o tres años? Pues lo voy a apuntar, ¿eh? Bueno, pero es que depende también del jugador. Quiero decir, Angelo Gabriel tiene 16 años. O sea, no, dentro de dos años tiene 18. Pues igual ya están en Europa. O igual no. O sea, igual van a esperar a los 19. Ahora hemos visto de Matías Alejo o de Velasco. Tienen 18 años los dos. Pues tendrán 20. Pues igual ya han salido. Bueno, vamos a ir viendo. Pero en tres años están todos, quiero decir. O sea, a ver, Carrascal tiene que salir ya, en nada. A los que tienen Nico de la Cruz, tiene que salir en nada. ¿Qué más? O sea, Gerson debería también salir en breve, salvo que él prefiera quedarse, que es otra. Que igual de momento prefiere quedarse en Flamengo porque estará ganando un pastizal. Puede ser que la selección brasileña lo vean más por estar más cerca. Hay jugadores que piensan esto. Montiel también tiene que salir ya. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a darle tres años. Vamos a darle tres años. En 2024, en marzo de... Estamos en marzo, ¿no? Sí. En marzo de 2024 haremos un vídeo. A ver si Marcos no está entrenando en algún sitio. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Si no, pues haremos una conexión a distancia. O si estás entrenando al Real Madrid, pues puedes venirte aquí perfectamente. Claro. Para ver dónde están estos futbolistas. Yo recuerdo que nos dejéis en comentarios, futbolistas sub-23, es decir, racios 97, en adelante de vuestros países que penséis que van a ser estrellas en el futuro y así Marcos podrá ojearlos y quién sabe, pues el día de mañana de repente, pues Marcos está entrenando en Tigres, por decir algo, y de repente el jugador que vosotros habéis puesto en el comentario, decís Tigres ficha a Pepito Pérez, dices, ostras, si lo puse yo en un comentario, lo han fichado gracias a mí, que me den un porcentaje. No, no te van a dar nada, pero tendrás ese orgullo de decir, hey, yo lo recomendé. Sí, sí, sí. Bueno, oye, tú y al final es también ver qué atinador eres viendo jugadores y demás. Igual tienes un futuro en el mundo del ojeo. Claro. Ahora, que tampoco hagan la clásica, que en el directo ya intentaron colarla con un jugador chileno, tampoco hagan esta, ¿no? Oye, conozco un jugador tan muy bueno, ¿no? Se llama Sebastián Abreu, a ver, o sea, que tiene 45 años y ya no cuela, ¿no? Entonces, intentemos no colar de estas, pero si buscan jugadores jóvenes que son interesantes y que pueden estar en Argentina, bueno, están en segunda división de Argentina, como pueden estar en segunda división de Colombia, o están en Ecuador y acaba de debutar y lo está haciendo muy bien, o está en Costa Rica, o en Honduras, o, bueno, pues a ver por dónde vemos, porque yo se me estoy rastreando y pues a ver si hay algún ojeador entre los miembros que nos digan algún jugador interesante, ¿no? Muy bien, dejamos esa red de ojeo mundial. Muy bien, como siempre, os recuerdo que si todavía no lo habéis hecho, suscribiros, suscribiros al canal, porque si saldrán notificaciones sabréis cuando hay un vídeo nuevo y no os perderéis ninguno, ninguna de estas joyas que vamos publicando. Si además queréis participar y ayudar financieramente a la sostenibilidad del proyecto, pues podéis hacer miembros y nosotros os estaremos muy agradecidos a cambio de ventajas fresquísimas. Y nosotros nos volveremos a ver en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.